Píntate los labios María Píntate los labios María, píntate Píntate los labios María, píntate Cuando conocí a María, María era muy graciosita Y ahora que ya no se pinta, ya no luce tan bonita María Píntate los labios María, píntate Píntate los labios María, píntate Que lo que pasa María, ha sufrido un desengaño Y a transcurrir de los años, ya no luce tan bonita María Píntate los labios María, ya no se le da la calla María Píntate los labios María, se pinte los labios y se deje de bobería Píntate los labios María, píntate los labios y ven a bailar el sol Píntate los labios María, María mi son contuno, que sabroso Píntate los labios María Píntate los labios María, píntate los labios María, píntate los labios María Píntate los labios María, píntate los labios María, píntate los labios María Píntate los labios María, píntate los labios María, píntate los labios María Música Píntate los labios María Píntate los labios María Píntate los labios María Acuérdate como cantaba Roberto Fala Píntate los labios María Ese gran sonero mamá Píntate los labios María Bele, 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 bela Píntate los labios María Así cantaba Roberto Fala Píntate los labios María, píntate Música Píntate los labios María Píntate los labios María Música Gracias por ver el video